hola qué tal fanáticos de la guitarra vamos a hablar de tensión y dolor al practicar esto tristemente no debería ser así pero es frecuente sobre todo en principiantes a la hora de tocar ejercer demasiada fuerza demasiada tensión y luego acabar con la mano agarrotado incluso con lesiones entonces bueno pues te voy a dar unas pinceladas para ver primero por qué ocurre esto y luego cómo lo podemos solucionar bueno de hecho vamos a hacerlo al revés te voy a explicar primero un par de ejercicios que tenemos aquí en el canal mira nos vamos aquí al canal y te voy a recomendar a ver aquí lo tenemos en el canal en la sección b en el b2 ejercicios básicos aquí tenemos un ejercicio que es fundamental vale dónde está aquí calibrando tu fuerza esto te sirve tanto si eres principiante yo lo hago a diario o sea no hace falta quiero decir no es no es un ejercicio que vayas a superar nunca sino que es un ejercicio que te interesa siempre calibrando tu fuerza además también te recomiendo bueno lo tienes aquí vale en el b2 el número 2 quizás cuando lo mires el orden a lo mejor ha variado un poquito pero bueno en general todos estos ejercicios básicos son súper recomendables tanto si eres principiante como si eres avanzado por lo menos para tenerlos en cuenta vale eso me parece que es bastante bastante interesante me voy a poner aquí en primer plano y como te digo o sea es un ejercicio que yo utilizo mucho y es un ejercicio que puedes aplicar a cualquier cosa que estés tocando que estás haciendo un patrón de púa alterna pues intenta hacer ese patrón con el mínimo de fuerza posible mínima fuerza posible en lugar de empezar a ponerte a tocar y ya te digo aplícalo a cualquier ejercicio no te pones a hacer directamente el ejercicio tratando de que suene bien sino que lo que haces es intentar minimizar el movimiento lo mínimo de movimiento lo mínimo de fuerza y intenta que suene mal o sea intenta hacer tan poca fuerza que no suene que suene el clan 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 este súper horrible que no nos interesa pero en este caso sí nos interesa para educar a nuestros músculos o para educar a nuestro a nuestro cuerpo a que sepa la fuerza que tiene que hacer entonces la clave está en hacer menos fuerza de la necesaria y luego ir aumentando vale ya hemos dicho un poquito cómo se puede trabajar el tema de la tensión y ahora vamos a ver por qué se produce esta tensión cuando tú tocas al principio y es algo muy evidente te voy a poner un ejemplo muy muy sencillo el problema está en que cuando a mí me pasa también me pasa cuando toco la batería por ejemplo ahí es exageradísimo claro como yo no controlo los movimientos que tengo que hacer lo que haces es que lo haces a lo bruto a lo bestia o sea yo me pongo a tocar la batería me ves y dices pero este tío que está haciendo o sea no puedo tocar más de cinco segundos seguidos bueno cinco segundos quizá un poco más porque toco muy bestia o sea así que lo hago a tiempo pero lo hago muy a lo bestia para marcar bien todo como tiene que ser vale y te voy a poner un ejemplo imagínate eso también también me pasa a mí y seguro que pasa a muchos de vosotros que estéis viendo este vídeo imagínate que tienes que servir un café un café que está ahí hasta arriba un café un vaso de leche lo que tú quieras un café vamos a poner no pues qué es lo que haces está a rebosar y práctica bueno prácticamente a rebosar entonces lo que hace es que no lo coges con una mano porque con una mano no tiene suficiente control no estamos acostumbrados no somos camareros supongo la mayoría yo por lo menos no entonces lo que hacemos es que nos ayudamos o la inercia que suele haber es ayudarte con la otra mano y muy posiblemente ampliar los codos no entonces vas con el café ahí súper concentrado para llevarlo a la mesa la dejas lo depositas ahí con sumo cuidado a la indiana jones no dejando ahí ese el templo maldito dejando ahí ese ese rollo y vas haciendo implicando muchísimos músculos esto claro bien si tú comparas con un camarero pues probablemente el camarero va a coger la taza de cualquier manera prácticamente no sin hacer ningún tipo de esfuerzo la va a dejar y no se le va a caer nada no se le va a derramar nada porque ha desarrollado esa esa habilidad vale con que te quiero decir con todo esto y cómo lo aplicamos a la guitarra pues esto ocurre exactamente cuando estamos tocando la guitarra los músculos funcionan por no sé si sería el nombre técnico pero por agonismo y antagonismo es decir hay un músculo que hace una acción no por ejemplo podría ser por el bíceps tiraría del brazo hacia adelante y luego tienes otro músculo que hace la acción contraria que ocurre cuando el movimiento no lo controlamos mucho y es súper importante pues lo que hacemos es que no lo vamos a controlar sólo con el músculo agonista o con el músculo que interviene directamente sino que vamos a hacer fuerza con ambos músculos porque porque si yo hago tensión con dos músculos es más fácil al principio equilibrar eso vale estamos añadiendo muchas más fuerzas una fuerza que va en una dirección y otra que va en la otra para poder contener bien ese movimiento eso es lo que ocurre cuando tocas la guitarra y no tienes mucha o cuando haces cualquier tipo de actividad física o psicomotriz pues eso es lo que ocurre que estás involucrando muchos más músculos de los que son estrictamente necesarios entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que vale cuando tú estás tocando y estás generando esa tensión eso es lo que está sucediendo estás metiendo ahí muchos más músculos un músculo que va a favor y otro músculo que va en contra tienes que hacer todo lo contrario tienes que eliminar ese músculo que va en contra y dejar solamente ese músculo que va a favor lo que pasa es que claro calibrar esa fuerza de con ese único músculo es más complicado por eso te recomiendo el ejercicio que hemos dicho antes no un ejercicio donde no te vas a fijar en cómo está sonando sino vas a fijarte en la fuerza que tienes que hacer vale que suene mal es decir vamos a intentar eliminar el tema de no me escucho no quiero escucharlo porque al principio no me interesa eso eso va a ser lo que me va a interesar luego por supuesto pero no ahora y lo que me voy a centrar es en que ese músculo esté funcionando bien y solamente el músculo el músculo que está haciendo esa acción vale no involucres los dos músculos porque es que siempre en todo casi siempre vaya bueno por no generalizar o sea por generalizar pues vamos a decir que siempre pero hay ese músculo que va a favor ese músculo que va en contra intenta que no ocurra eso vale que no te crees tú mismo resistencias porque estás gastando un montón de energía y estás generando muchísima más tensión vale bueno pues esto es un poco el análisis de por qué está sucediendo esa tensión que lo tengas en cuenta y que trates de eliminar esos músculos no relajar al máximo todos los músculos y que sólo intervenga el músculo que te interesa si estás haciendo un púe contra púa pues haz solamente esto y si el ejercicio es muy complejo lo que estés lo que sea que estés practicando porque te sirve para cualquier cosa pues lo que tienes que hacer es fragmentarlo que estás haciendo púe contra púa con mano derecha mano izquierda pues olvídate de la mano izquierda si quieres y céntrate sólo en la mano derecha vale que hace un movimiento hacia abajo pues céntrate el movimiento hacia abajo y luego pues si tienes que hacer movimiento contrario pues también pero que sólo intervenga en los músculos adecuados vale que no intervengan más músculos porque es que si no te estás ahí bueno pues estás gastando mucha energía y estás generando tensión esa es la clave vale y aprovecho pues bueno para decir que este vídeo es un vídeo así improvisado que me pareció interesante porque hay mucha gente que lo ha preguntado y concretamente se lo voy a dedicar a César Cufia que me ha enviado un mensaje y como ya hay mucha gente que lo ha preguntado me ha parecido súper súper interesante espero que os sirva y si tenéis algún truquito más si alguien tiene algún truquito más o si quieres compartir tu experiencia en cuanto a tensión qué trucos pues claro yo pues sí que conozco muchos alumnos y mi propio caso no obviamente pero bueno pues si alguien puede aportar algo más que lo deje en los comentarios vale muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos que vaya muy bien hasta la vista soy Juan de Valero tu instructor de guitarra eléctrica chao gracias